Hasta el día de hoy no hay una implicación clara sobre el tema. Yo soy el primer interesado en que se investigue esta denuncia que se hizo con relación a este resguardo policial irregular que dice que existía en mi domicilio. Pero me llama mucho la atención, y ese es el motivo de mi presencia el día de acá, y yo estoy presentando una queja ante la Defensoría del Pueblo porque realmente siento que están vulnerando mis derechos fundamentales que creo que le corresponde y tiene derecho cualquier ciudadano de este país. No puede ser posible que a mí me llegue una citación de esta comisión investigadora que se ha formado en mi Congreso, y pongan un nombre todo rimbombante en su oficio de citación, y me ponen, por ejemplo, que es la comisión investigadora encargada de verificar la existencia de vínculos que aún mantiene Óscar López Meneses en el Estado y la existencia de otras organizaciones de mafias y crimen organizado afectando las funciones del Estado y perturbando el normal funcionamiento de las instituciones del país. Yo me siento realmente... Claro, pero la comisión cuando se crea, se crea para ver el caso de Óscar López Meneses y el resguardo irregular, pero no pueden de frente sentenciarme o condenarme de esa manera y hablar de crimen organizado y mafias, porque yo no pertenezco a ninguna mafia. Es verdad que es un poco ridículo que el nombre de la comisión tenga cinco líneas, o sea, se ocupe cinco líneas comisión para verificar, pero es para verificar, pues si no verifican, y quiere decir que nada de eso ocurre, no lo están sentenciando. Con el nombre, cuando uno habla de mafias y crimen organizado, es que ¿por qué nace este nombre? Porque eso es lo que yo les quería contar, nace de cuatro mociones, una moción de ellas habla y dice lo siguiente, ex convicto, condenado por tenencia ilegal de armas, sentenciado por haber recibido dinero de Montesinos y haber ocultado equipos de intercelación telefónica. Por eso es que le han puesto ese nombre a esa comisión. O sea, ni siquiera los congresistas que firman esta moción pueden preguntar a sus asesores que verifiquen quién es esta persona. Yo tengo aquí, y les he traído para que ustedes puedan verificar, las tres sentencias que emite el Poder Judicial, donde me absuelven a mí, donde me declaran inocente. Yo no tengo ninguna condena del Poder Judicial. Yo he estado privado de mi libertad realmente cuatro años de mi vida, injustamente, para que después de cuatro años me declaren inocente. Entonces, pero algo que quiero que quede claro, porque hasta el día de hoy hablan del operador de Montesinos. En el año, entre estos años del sistema anticorrupción, hubo un proceso judicial por asociación ilícita para delinquir, donde el Poder Judicial determinó quiénes eran las personas que realmente conformaban el círculo de confianza del ex asesor Montesinos. Y condenaron a las personas que eran de su entorno personal y a mí me absolvieron de ese delito. Pero, denos... Yo le estaba preguntando también si pese a usted alguna acusación, alguna denuncia, alguna cosa última, presidente. Porque la verdad es que puede, como se ha alegado muchas veces, que el origen del problema sea precisamente ese resguardo anómalo. Pero, como lo insisto, usted ha empezado a crecer de una manera tal, entonces parece estar vinculado a tantas cosas. Y debería entonces explicitar exactamente de qué vive, qué vinculaciones tiene, aparte de las amistades, qué otros negocios ha hecho, por qué influye tanto en tantos partidos políticos. O sea, resulta siendo un personaje, pues, rarísimo. Si se acredita todo esto que le vengo señalando. Todos los días salen los diarios. El tener amigos, don Raúl, en la política, y que pertenejan a diferentes partidos políticos, no es un delito. No, no es un delito, pero es un juego de influencias también. No, es que depende, pues, qué cosa es lo que sea con los amigos. O sea, yo tengo amigos periodistas, tengo amigos políticos, tengo amigos militares, tengo amigos empresarios, pero eso no significa que porque uno tenga amigos, haga cosas malas, de ninguna manera. Ahora, por ejemplo... Pero, ¿qué hace? Digamos, perdone, porque Raúl le planteó ese tema, ¿no? Y una cosa que no se sabe. ¿De qué vive Oscar López Meneses? Yo me he dedicado a la actividad privada toda mi vida. Sí, pero ¿a qué cosas dentro de la actividad? Yo he tenido una empresa que implementaba clínicas y hospitales y esa empresa estaba en Estados Unidos. Yo he implementado clínicas y hospitales durante muchos años. ¿Sigue trabajando en eso o ya no? La empresa continúa actualmente. Yo me desvinculé de la compañía porque he estado cuatro años prioriados en mi libertad, no podía trabajar. Y después he estado trece años asumiendo procesos judiciales. ¿Y en esos trece años de qué he vivido? Del trabajo de esta empresa que me daban mis utilidades. Sin embargo, hay una cosa en la que usted digamos, dice la verdad a medias. Usted dice, no he sido sentenciado, he sido absuelto. En realidad no fue absuelto. Usted lo encontraron culpable de peculado. Cuando la sentencia iba a entrar en rigor, el caso prescribió. Prescribió porque usted huyó de la justicia, se fue, hubo que traerlo, y todo eso obviamente hizo que no estuviera acá en el momento adecuado para que le hicieran la investigación. Y peculado, para que todos sepan de qué estamos hablando, quiere decir uso indebido de recursos públicos. Es decir, la plata de un montón de peruanos que pagaban sus impuestos, usted y sus amigos, cuando le miran un montón de si no, se la paga.